Entérate Tucumán en un minuto. El Consejo Deliberante aprobó por unanimidad el aumento del bóleto solicitado por los empresarios de transporte. Empezará a costar 120 pesos cuando el Intendente Alfaro instrumente la medida. Massa participará de un acto el sábado próximo en Banda del Río Salí. Mansur y Jaldo se reunieron para organizar los preparativos del evento que tendrá lugar en el Club Atlético Concepción. Trabajadores de la Mutualidad protestaron en las puertas del edificio tras ser desalojados de forma violenta. Denuncian el despide injustificado de 30 personas desde que la entidad fue intervenida. Tucumán ganó el campeonato argentino de sexto bol en las categorías primera masculina y sub-14 femenina. Se realizó en San Luis y se jugaron casi 100 partidos durante 5 días. Se inauguró la 18ª edición del Festival de Cine Gerardo Vallejos. Competirán películas locales e internacionales en varias categorías. Las piezas se proyectarán en distintas salas de la provincia. Finaliza el 5 de agosto. Gracias. 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 Gracias.